Y nos vamos al carnaval, a todos los voy a invitar para que vengan a disfrutar de este grandioso carnaval que organiza la asociación Para los aguachapanecos es orgullo mencionar que esto solo se ve en su tierra, en su tierra aguachapán El carnaval, el carnaval, el carnaval alboriano, vengan todos a disfrutar Al carnaval alboriano, es un carnaval sin igual, es carnaval alboriano, en el bello aguachapán Y el carnaval alboriano A este bello carnaval asisten de todo lugar, de todo y todo el salvador y también del exterior Por eso no deben perderse, porque ya es tradicional Y solo será en noviembre, en el bello aguachapán El carnaval, el carnaval alboriano, vengan todos a disfrutar Al carnaval alboriano, es un carnaval sin igual, es carnaval alboriano, en el bello aguachapán El carnaval alboriano Y nos vamos al carnaval alboriano El carnaval alboriano El carnaval, el carnaval alboriano, vengan todos a disfrutar Al carnaval alboriano, es un carnaval sin igual El carnaval alboriano Y con la orquesta Guanabambú El carnaval alboriano Y nos vemos en el carnaval alboriano 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 El carnaval alboriano